Y como Mike Pompeo es un empresario de servicio de inteligencia, no hay que ser muy inteligente para saber que todas las informaciones, que todas las informaciones de la frontera las tiene Mike Pompeo. ¡Levanta el gordo! ¿Qué hay problema? ¡Levanta el gordo, Julio! ¡Vue para allá! ¡Levanta el gordo, Julio! ¡Al suelo! ¡Al suelo! Mike Pompeo y Donald Trump tienen a Palacio por la línea amarilla. ¡Tienen a Palacio por la línea amarilla! ¡Qué maldito lío! Yo había dicho que eso no se iba a quedar así. Y una fuente me lo ratificó de que no se va a quedar así. Reiteradas ocasiones que Mike Pompeo no se iba a quedar así. Pues resulta ser pueblo dominicano. ¿Ustedes recuerdan aquella aquella conferencia de Mike Pompeo con Jochi Gómez? ¡Gracias! 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 Secretary Pompeo, your 2020 call to the Dominican Republic leadership was seen as a critical moment for reinforcing democratic principles. Four years later, how do you assess the impact of that call on the region's stability and its progress toward democracy governance? Oh, goodness. Well, first of all, thank you all for joining us this morning. Thanks for having me here. It's great to be here in the Dominican Republic today. Okay. Pero, ¿qué pasa? Que Mike Pompeo es un empresario de servicios de inteligencia. Oigan bien. Para que ustedes vean la delicadeza de todo esto. Mike Pompeo es un empresario de servicios de inteligencia. ¿Y qué es la empresa Auris? Nosotros le informamos al secretario Pompeo de la situación que estaba pasando Transpor, la situación que estaba pasando con el Intran, los semáforos. Le explicamos todo y logramos que él viniera a darnos ese voto, ese voto de confianza de los años que hemos estado trabajando en tecnología seria para Estados Unidos, para la región. Hay muchas de esas tecnologías que ustedes no conocen. Una de ellas está en Haití, una de ellas está en la frontera. ¿La tecnología que usa Transpor? La tecnología que usamos nosotros en Auris. Esto va a crear mucho cuestionamiento. Uno de ellos es ¿qué es Auris? ¿Qué es Auris? Auris es una agencia inteligencia inscrita al Ministerio de Defensa. Es la única, es el único contrato privado del Ministerio de Defensa para Seguridad Nacional. Propiedad de Jochi Gómez. Esa empresa es la que está inscrita al Ministerio de Defensa para la Seguridad Nacional en la frontera dominico-haitiana y en la mayoría de las provincias con cámaras de vigilancia. Y como Mike Pompeo es un empresario de servicios de inteligencia no hay que ser muy inteligente para saber que todas las informaciones que todas las informaciones de la frontera la tiene Mike Pompeo. No hay que ser muy inteligente que todo eso lo tiene Mike Pompeo. no hay que ser un erudito. No hay que ser un hombre inteligente para saber que todas esas informaciones están en manos de Mike Pompeo y que se le va a dar uso en su debido momento. Mike Pompeo tiene las informaciones con que trancar al Palacio Nacional completo. No hay que ser con que trancar al Palacio Nacional completo. Ese que ustedes están viendo ahí. Ese que ustedes están viendo ahí. Ese que ustedes están viendo ahí. Para que estemos claros con las informaciones que ya tiene ese hombre en su poder da para trancar al Palacio Nacional completo. y se lo dije que eso iba a traer problema. En estos momentos Mike Pompeo es un poder a nivel mundial. Es un poder a nivel mundial y con una llamada puede cambiar el curso de cualquier país. con una sola llamada Mike Pompeo puede cambiar el curso de cualquier país en el mundo. Y la República Dominicana no es la excepción. Porque precisamente en la República Dominicana es que Mike Pompeo tiene los ojos. Y los ojos de Mike Pompeo son los ojos de Donald Trump. ¿Qué pasa? Miren algunos puntos claves de lo que se ha de dar. Donald Trump va a parar esa guerra de Ucrania. La va a parar. Eso pueden tenerlo por seguro que a eso le van a buscar un bajadero. Porque ya Zelensky ya está pidiendo cacao. Espera que Donald Trump aporte en el proceso de paz de Ucrania. Es que ya él sabe por dónde va la vaina. y el negocio colectivo de la venta de armas esa vaina la tienen ellos los demócratas. pero qué pasa qué pasa pueblo dominicano ahora con los ojos en la república dominicana. Esa vaina esa vaina va a traer problemas a corto mediano y a largo plazo. porque Mike Pompeo sí que sabe por dónde le va a dar al Palacio Nacional. Sí que sabe por dónde que le va a dar.